¿Pero qué coño tiene Happy Wheels? ¡Wow! Todo el mundo, ¿qué pasa, chavales? Sí, pero me de comentando, estoy aquí con el viejo puño en alto de otra pléjico con la barba de Papá Noel Porque, en serio, yo creo que soy el único marginado de todo YouTube Todos los youtubers que no suben Happy Wheels ¿Qué demonios tiene este juego? ¿Qué os pasa? Todo el mundo subiendo Happy Wheels ¡Dios! Me estoy estresando ya Joder, bueno, voy a apagar el ventilador Que consta que si lo hago es por vosotros, porque en serio hace un calor de muerte Me estoy estresando por dentro como un pollo Bueno, quien dice pollo dice gallina, pero bueno, viene siendo lo mismo Bien, vamos a darle a Play, vamos a darle a Usual Global Browsers Vamos a encontrar a ver algún nivelillo ordenado por clasificación Epic Heart Domestia, mmm, tiene buena pinta, dice que ha trabajado duro y que esperaba que disfrute más Pues vamos allá, como me disfraudes te enteras, chaval, te enteras, está saliendo en YouTube ¡Que dais! ¡Que dais! ¡Que dais! No, 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 eso es el corazón ¡Aaah! ¡Oh! ¡Web! 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 ¡Yat cuatro! ¡Yat cinco! ¡Vamos, vamos, yat siete! ¡Uuuh! Grande! Pero, o sea, yo aquí no tengo que darle a las flechas Para nada, ¿no? Oh, ya tiene corazón Juego, que bonito Juego, donación I hope you enjoy it Eh, me ha gustado, chaval Te lo escurro, te lo escurro Te voy a dar 5 estrellas Bueno, si es que hace falta lograrse Ya te lo daré en otro momento, eh Pero no te enfades, me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado y mucho, me ha gustado Bien, vamos a darle ahora Vehicle Glass Break Play now Play, 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 play now Ué Vamos, vamos Vamos Bueno, pero vamos a tomar carrerilla Vámonos pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ué Vale, otra vez carrerilla Ay, que ha perdido el casco el ni... Lo siento Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Que pierdes el casco A ver, fracaso total He dado ahí una mega vuelta Bueno, te vas a salir del coche, hijo mío Te vas a salir del... Te vas a salir del coche La gente no me hace caso Dios Bueno White it hot Impossible heart Va, right it hot Que no buena pinta Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho y me va a hacer caso Ahí estamos Vámonos pa'lante, vámonos pa'lante Ay, 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 ay Hijo mío ¿Cómo quieres que pase yo por encima? Ay, estamos ahí, estamos aquí Caballito, caballito Ay, que te caes Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante Ahí estamos, ahí estamos Que llegamos Uy Uy Hijo, te prometo que llegamos Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante Vamos pa'lante, vamos pa'lante Nooo Va, la cuarta, la vencida Ahí estamos Eh, me ha gustado, eh King of Street Me ha gustado Me ha gustado En serio, me ha gustado Bien, vamos a probar ahora Mountain Super Bowl Mmm, no puedo elegir Va, la gorda Siempre que se puede Se elige la gorda Vamos, carga, amigo Vamos, amigo He dicho que vamos a jugar Mountain Super Te lo he dicho Vamos, vamos Vamos, carga Vamos Ahí estamos Uy Ay, que como voy a este coche, ¿no? Vámonos Ahí estamos, la gorda No te caigas Nooo ¿Pero qué iba a hacer el zombie? Creo que te han clavado en la espalda Y flechas Y ahí, vamos, vamos Va vuelta Uy Uy, mírala Ahí, ahí Con la barriguilla Que te enganchas Ahí, vamos Vamos pa'lante Tira pa'lante, vieja Ahí, ahí, ahí Uy, no Pero no te cojas Tírate Ahí estamos Bueno, no, no A ver, no está mal, eh Pero se puede mejorar, eh Bien, vamos a probar Vamos a probar ahora The Earthquake Mmm, tiene buena pinta Vamos amigo Vamos amigo Carja Vamos amigo Ahí estamos Ay, mierda Espera Ahí Es que me he soltado Me he soltado Sin querer Ha sido un fallo Bueno, voy a echarle un vistazo A la casilla esta Que es la casilla de mi hija Y ahora Ahora nos vemos, eh Bueno Bueno, es que se me ha olvidado Echar ahí una Una meadilla, ¿sabes? Voy a echar una meadita aquí Y ahora Ahora nos vemos Oye hijillo Vete Que te vayas Que te vayas Que me voy a mear Hijo, que no me quiero que me veas La chorrilla Bueno, ahora nos vemos, eh Bien, ahora sí que sí Ahora había visto la casilla de mi hija He meado Ya estamos preparados Vámonos pa'lante Vámonos Ahí, la tele Uy, bueno hija Ya te la podías Te la tenías que Comprar una nueva De todas maneras Yo lo siento Uy, salta Salta Uy, el caos de la basura Uf, como estuviera ahí el monstruo Las galletas Pobre monstruo Salta Uy, una sandía Salta conmigo Conmigo, salta Uy, rayo caseto Vamos gorda Lo siento, amiga Ahí, ahí Ahí, lo siento, eh Mira que lo siento Uy, la piña Uy, hijo Vamos a tomar carrerilla Pa' matar a la gorda La gorda, la gorda Uy Cuidado, cuidado Os vais Os vais a caer, eh Nos he visto ahí Que se iban a caer En cualquier momento Uah Mierda, me he chocado Ahí estamos, por abajo Ahí hay el ascensor No, no, no No, no, no No, no, no Vamos Vamos pa'lante Vamos pa'lante ¿Dónde estamos? Bueno, otro televisor Vamos a probar un mapilla más Y yo creo que ya lo podemos Vamos a tejer Jet wall Gym bonus y free fall Vale, este no sé de qué va Pero bueno, va Tiene buena pintilla Que lo ha jugado mucha gente Vamos pa'lá La gorda Siempre la gorda Siempre que se pueda Tenéis que elegir la gorda ¿Qué es esto? Tengo que ganar el pavo ese Vamos a tirar pa' abajo Gorda Adelanta Que tú pesas más Tienes que Esa es cosa de la gravedad Le he ganado Le he ganado de paliza Bueno Espero que os haya gustado Happy Will Si queréis que suba más Happy Will Solamente tenéis que pedírmelo Vamos a ver si hay alguna persona Que me quiere mucho Que me haya hecho un mapilla Aunque no creo Nadie me quiere 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 Bueno Si me hacéis cualquier mapilla Que no sé cómo va esto Pero yo creo que la gente aquí Sube su mapa Me lo decís Y yo lo subo encantado Espero que os haya gustado Si queréis más Happy Will Ya sabéis Dadle a like y favoritos Si no estáis suscritos Os suscribís Porque yo os lo ordeno Nos vemos Un saludo chavales Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!